¡Muy buenas, buenas tardes! Acá está arrancando la semana, arranca el lunes en Mirá Montevideo. Muchas gracias por estar ahí mirándonos y bienvenidos a disfrutar. Pero qué bien, qué gran recibimiento. Dejadme decir ya, pero así de pique rapidito, una felicitación a todo el equipo, a las compañeras y compañeros que en el día de ayer hicieron tremendo laburo para transmitir Acá Estamos, que fue un show alucinante, un montón de espectáculos increíbles. La gente todavía sigue retumbando esa zona de la ciudad, pero más que nada porque nosotros sabemos acá a la interna el laburo que lleva dos días de trabajo de producción, de estar metiendo ahí, con una lluvia, con nervios y todo salió impecable. Así que equipo de TeleCiudad, felicitaciones. ¡Un aplauso! ¡Chapó! ¡Ay, hacete tus pasitos! No, no sé, no, es lo que mi teoría, es que tiene que haber mucha gente. No, tus pasitos quería que hiciera. Pero lo que pasa es que mis pasos funcionan cuando hay mucha gente. Porque yo tengo la teoría que si somos muchos los que nos movemos y hacemos así, no sabemos si alguien baila bien o alguien baila mal. La alegría se contagia. El problema es bailar solos. Si a uno le piden los pasitos, no salen. Nada más, básicamente eso. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que deberíamos ya continuar con la música, ya que tenemos este espíritu musical, para anunciar que hoy tenemos un cierre de programa espectacular. ¿Cómo nos caracteriza? Totalmente. Liz va a estar una cantautora franco-uruguaya, porque nació en Francia, pero a partir de los nueve años ya vivió acá. Y bueno, hace tiempo que está en la música. Se va a estar presentando este miércoles dentro del ciclo Marea en la Sala Cita Rosa. Y hoy viene a tocar acá en vivo con Nicolás Varela. Así que vamos a estar disfrutando de la música de Liz. Pero qué bien ha hablado. Te quiero contar también que tenemos la nota, esta nota que se llama sobre la obra Ta Propia, que nos había quedado, ¿te acordás? Sí. La semana pasada nos quedó colgada, porque este es un programa muy dinámico. Y al ser una nota que teníamos grabada, decidimos, bueno, postergarla un poquito. Y hoy es el día. Es esta nota sobre esta obra de teatro, hecha por jóvenes, para jóvenes. Exactamente. Y además, bueno, este año, como ustedes ya saben, se cumplen 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Entonces, bueno, vamos a estar conversando a lo largo del año con temáticas que tienen que ver con esto. Pero bueno, hoy vamos a poder charlar con Antonia Yañez y con Mateo Mañone, que los dos integran la red de sitios de memoria. La red nacional de sitios de memoria. Que, bueno, hay una ley desde 2018 para la declaración, digamos, de sitios de memoria. Y bueno, vamos a estar hablando de ellos, la importancia sobre esto y, bueno, cómo trabaja la red. Y dónde están estos sitios de memoria. Muchos los conocemos, pero cada tanto aparece. Y cómo ha evolucionado esta red también, porque en principio parte como una geolocalización de estos sitios. Exacto. Pero creo que hoy por hoy ha crecido en un montón de contenidos y de información. Y bueno, y siempre hablar de lo importante que es mantener la memoria. Perfecto. Así que tenemos también, ahora, haríamos como, vamos en vivo. Nosotros siempre arrancamos diciendo, bueno, y ahora tenemos que ir al otro lado de la cámara, al otro lado del televisor. Esto es así, pero tiene una trampilla temporal. Porque es algo que se hizo el viernes. Exactamente. Algo que se realizó el viernes, que fue un evento en UJOB, que es ahí donde estaba el club buceo. UJOB es la unión de jueces oficiales del básquetbol, que tienen una escuelita de básquetbol. Y bueno, y además estuvieron dentro de la NBA Junior. Entonces decidieron hacer un evento para que los que terminaban la escuelita también estuvieran con los campeones de la NBA Junior. Excelente. Y dar diplomas y también reconocer a los que arbitraron la NBA Junior. Como un gran tercer tiempo. Exactamente. Y fue un evento divino que sucedió el viernes pasado y Agus estuvo ahí, así que ahora lo vemos. Nos vinimos acá al ex club buceo, actualmente la sede de UJOB, para presenciar un evento muy lindo que está sucediendo, que es una entrega de diplomas. Pero que bueno, no voy a contarlo yo porque en realidad está parte de la organización y parte de las protagonistas que estuvieron fuertemente en todo lo que fue el torneo de la NBA Junior. Así que bueno, me voy a acercar y las voy a presentar. Bienvenidas Florencia y Nadia, ¿cómo están? Y Delfina, ¿cómo están? Acá tenemos a la pequeña. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, Florencia, contame un poco de qué se trata el evento, cómo se les ocurrió y cómo se viene desarrollando. Bien, bueno, la idea surge de que nosotros como escuelita de básquetbol, UJOB, que tiene esta escuelita, la idea es que los chicos puedan estar con los campeones de la NBA Junior. Vamos a hacer un reconocimiento también a todos los árbitros que participaron del torneo y de las semifinales y de las finales. Y bueno, un poco esta instancia es de dejar por fuera lo competitivo, hacer un cierre de nuestra tarea, porque para nosotros es importante. Como escuelita nos preparamos mucho para la parte de verano. Bueno, nuestros chicos no son ningunos federados, es todo escuelita. Entonces, es un poco darle el cierre a la temporada. Y de manera simbólica, bueno, compartir algo con las familias, agradecerle también a Nadia y a las campeonas que vinieron y se tomaron su tiempo. Y bueno, eso, simbólicamente, diplomas para cada chico. También un reconocimiento de parte de UJOB a todos los compañeros que participaron durante el torneo. Creemos que hicimos una tarea importante y significativa. Los jueces somos parte importante del espectáculo. Y bueno, en parte es todo eso y nos pareció buena la idea. Un poco el mentor de esto es Álvaro, que ahora está en cancha. Pero nada, se dieron. Ellos, los entrenadores, tenemos una muy buena relación también. Entonces, aceptaron y se están re divirtiendo. No sé si se podrá ver la cantidad de gente que hoy vino. Eso nos pone muy contentos a nosotros. Y bueno, nada, seguimos. Sin duda que fue un gran trabajo. Yo tuve la suerte de acompañar en varios móviles que estuvimos saliendo al aire. Y se veía siempre la gente muy contenta, muy dispuesta, y dando para adelante. Contame, vos fuiste arbitra de la instancia final en el Antel Arena. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Bien, precioso, precioso. Siempre hay nervios. Hay mucha responsabilidad de justamente hacer bien la tarea porque sabemos lo importante que es para los entrenadores y para las chiquilinas también, en este caso el femenino, que me tocó a mí. Y un partidazo, un partido precioso aparte, tanto el masculino como el femenino. Lindo de ver, de seguir partidos parejos. Y la verdad que esa mezcla entre nervios y mucha responsabilidad de hacer las cosas de manera correcta. Bueno, muchas gracias. Y ahora voy a hablar un poquito con Nadia. Nadia, contame un poco cómo fue la experiencia. Felicitaciones, primero que nada, porque sos la técnica de las campeonas. Decí bien el nombre del cuadro porque yo soy un desastre. Y bueno, contame cómo fue esta experiencia, si fue tu primera experiencia. ¿Cómo te sentiste? No, el año pasado también estuvimos. Nos tocó con Phoenix Suns, este año nos tocó con Golden State. Nada, estábamos muy contentas, es el segundo año que ganamos. Pero en realidad no es lo que a nosotros nos importa realmente, es hacer un grupo de amigas. No somos de ningún cuadro, somos varios cuadros juntos. Y bueno, está buenísimo que nos hayan invitado acá, gracias. Porque soy esa parte de la Junior NBA. Y está buenísimo para que ellas se sigan juntando, sigan siendo amigas. Y puedan venir a jugar, divertirse, aparte de ir a sus cuadros a entrenar y a jugar. ¿Eso se respiraba en casi todos los móviles que dice? Como que era, bueno, más allá de lo competitivo, se generaba un grupo. ¿Cómo se portaron tus chiquilinas? ¿Se hicieron amigas? ¿Tenés algún cuento, alguna perlita para contar de alguna situación graciosa o algo? Ah, la verdad que me matás. Pero en realidad sí, mirá, la ves ahí, están hablando. O sea, en realidad son casi todos de distintos clubes. Sí, se siguen hablando entre ellas. Hay un grupo WhatsApp que se llena de stickers y se llena de cosas. Buenísimo porque me mandan a mí. Pero nada, sí, son todas amigas, están recontentas, se siguen llevando. Están preguntando ya cuándo es la última comida, cuándo es la comida, cuándo es la comida. Así que nada, eso está de más, eso está de más. O sea, que ellas entre distintos clubes puedan ser amigas, no solamente de su cuadro. Está buenísimo. Ya está. Muchísimas gracias, Nadia. Felicitaciones y te dejo para que vayas a seguir disfrutando. Muchas gracias, Florencia. Y bueno, nada, capaz que querés contar un poco más para redondear. La escuelita funciona, es gratuita, para invitar a la gente, capaz. Bien, sí, claro. Nosotros ahora arrancaríamos lo que es la temporada normal porque un poco nos desajusta de las actividades diarias lo que es NBA Junior. Y lunes, miércoles y viernes para chicos y chicas de 6 a 13 años, de las 18 hasta las 20, a veces se extiende un poquito más. Es un ambiente sumamente familiar, las actividades son sin costo. Y bueno, siempre estamos procurando que vengan jugadores, entrenadores, que charlen. Y un poco a través del deporte, que es la excusa, el básquetbol, darles también otro significado, ¿no? Un espacio de familia, de amigos, de valores. Y bueno, un poco eso es. Gratuita, lunes, miércoles y viernes. Estamos en el barrio Buseo. Así que bueno, los esperamos cuando quieran. En Instagram, nos pueden seguir ahí también. Tenemos toda la información y bueno, estamos a las órdenes. Quienes se quieran arrimar, son todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias chiquilinas y felicitaciones. Bueno, le dimos un gran cierre a lo que es la NBA Junior. Estuvimos acompañando durante toda la temporada. Así que bueno, es un cierre que se merece entre las familias, entre la gente y por fuera de lo institucional, que es bien importante, pero que también tiene un valor más íntimo. Va a extrañar a los partidos de la NBA, que cubrió unos cuantos. Sí, y además eso ya se terminó, ya está. Claro, por eso te digo. Todas las semanas teníamos la NBA Junior y ahora se terminó. Hasta el verano que viene, ya está. Nada. Tremendo. Pero bueno, es importante, y ahora te lo engancho acá, con tener memoria, que es algo que sucedió. Y en este caso, la NBA Junior sí tiene un cierre, pero acá vamos a estar hablando de cosas que todavía no tienen cierre y todavía son importantes recordar y poner a visibilidad permanentemente. Totalmente. Y por eso, bueno, existe en Uruguay esta red de sitios de memoria, red nacional de sitios de memoria, y bueno, que la acompaña una ley que fue aprobada en el año 2018. Entonces, para hablar sobre todo esto, vamos a, bueno, estamos recibiendo, para hablar vamos a conversar, es como un poco lo mismo, a Antonia Yañez, que es expresa política y delegada de la red en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, y Mateo Mañone, que integra la mesa coordinadora de la red. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Mira Montevideo. Y acá a todos los que vienen se los aplaude por su tiempo y por la generosidad de venir a charlar con nosotros. Y por lo que hacen. Y por lo que hacen, ni que hablar. Por favor. Mutuo el aplauso. Gracias. Sí, aplaudo todo lo que hacen. Gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, y comenzar este, como decía Pablito antes del programa, un poco por la génesis de esta red, cómo se crea, por qué se crea, quiénes la crean. Bueno, como dijiste, la ley se aprueba en el Parlamento en el 2018. Voy a empezar por ese punto. En la instancia, digamos, del senador Marcos Carámbula. Y bueno, constituye un hito, ¿no? Para llegar al 18, en realidad, como que empezamos a trabajar, te diría, por el 15, haciéndonos la idea de que nos faltaba ese punto. Es decir, acá había museo, había memorial, había marcas de la resistencia, había señalamientos por parte de la ley reparatoria del MEC. Bueno, y otras cosas de pronto. Pero el tema de los sitios de memoria, que en otros países es una cuestión ya incorporada desde el comienzo, en este país es faltada. Es decir, las razones, bueno, impunidad mediante. Es decir, todo este proceso que acabo de enumerar, que empezó prácticamente en el 2005, el memorial del cerro es del 2002, bueno, se fue cargando, digamos, de sentido y fue acumulando fuerza. Esta sería la idea. Entonces, desde el 15 empezamos a trabajar en una red pro sitio para conformar la idea de la ley. Y bueno, y ahí desde el Museo de la Memoria convocamos, digo, desde el museo como un lugar físico, ¿no? Pero bueno, un planteo horizontal de redes, de sitios que estaban funcionando independientemente de cualquier ley, que ya estaban atisbando el funcionamiento, y de lugares que se venían, que se acercaban en ese momento. Un trabajo largo, de estudio, de avance, de conversatorios, un par de conversatorios, en la Institución de Derechos Humanos 1, en Las Piedras 2, distintas instancias. Y bueno, y dan como consecuencia esta ley. Y conversamos con el Parlamento, hicimos, bueno, la movida fue importante. Y sobre todo, muy de conciencia de esas comisiones pro sitios, incluso, de formalizar, digamos, la idea de qué eran los sitios. Y los sitios son dos cosas, básicamente. Son los lugares donde se violaron los derechos humanos, por parte del terrorismo de Estado. Lugares físicos, materiales, que están allí. Aquí ocurrió esto. Y por otro lado, los lugares donde la resistencia popular homenajeó, homenajeó, destacó, memoriales, cuestiones, eventos, fechas, cosas. Y bueno, y todo esto tampoco venía con un invento nuestro. La institución, digamos, del MERCOSUR, de Derechos Humanos, ya tenía fijado esto. Estaba reglamentado, estaba estudiado, estaba votado por parte del Estado uruguayo. Pero bueno, esto también hay que materializarlo. Y sabemos que si no ocurre por los aspectos, digamos, de la gente que está trabajando en la memoria, bueno, no viene de otro lado, ¿no? Claro, clarísimo. Totalmente. Después de que hable Antonia es difícil. Yo por eso no tengo que ir a notas con Antonia. No, pero es bueno, generacionalmente, también están escuchando, es fundamental. A ver, por supuesto, Mateo es un comunicador. No, no, pero... Y aparte, uno, muchas veces siempre estuvo esa pregunta, ¿no? Y también ese debate, la importancia de la memoria, ¿no? Y la importancia de saber, acá sucedió esto, acá sucedió lo otro. Que muchas veces está eso como, no, dejemos, eso fue el pasado, eso... Pero lo que pasa es que justamente, porque fue el pasado, hoy somos lo que somos, y tenemos que tratar de que eso no vuelva a repetirse. Lo que pasa es que ahí hay, bueno, dentro también de la concepción, incluso de los sitios como dentro del marco legal, por ejemplo, un plano dentro de los centros de detención, que fue como un caso, por supuesto, que incluso si vos vas al listado de sitios de memoria es como de repente el que tiene más carga. También, por ejemplo, está el elemento judicial. Bueno, en los centros de detención hay pruebas todavía posibles donde uno puede tomar desde los mecanismos del Estado en un marco jurídico, judicial, para tomar pruebas y que eso de repente repercuta en la verdad, por ejemplo. Pero después hay una cuestión de transmisión de la información, de resignificación de los espacios también, porque, bueno, un lugar tiene una carga histórica, pero la historia también le va generando otro tipo de conceptos en el camino. Y ahí creo que es la cuestión de los vínculos con las nuevas generaciones tiene como un poder importante. Algunos centros de detención, incluso en democracia, siguieron siendo centros de detención, por ejemplo, bajo otro paraguas. Pero, bueno, ahí hay como una historia a contar también de cómo el Estado se vincula con el juzgamiento a las personas que transitan determinados recorridos bajo un marco de terrorismo de Estado o bajo un marco de Estado en democracia. Entonces me parece que es imposible. El concepto de dar vuelta a la página creo que se disminuye y desaparece por su propio peso. No hay posibilidad de que eso suceda porque están las pruebas de que las historias las van tomando. Las vamos tomando generacionalmente, las vamos transmitiendo y sobre todo eso, las vamos reconfigurando nuevamente con otros conceptos. Y creo eso, que si la posibilidad que se puedan enlazar en clave de defensa de los derechos humanos con el presente, sabiendo que en el presente también se violan los derechos humanos en otros planos de una manera muy potente, por ejemplo, en las cárceles, bueno, ahí tendremos como una posibilidad de darle sentido a este asunto por mucho tiempo. Buenísimo. Quería saber... Perdón. Quería saber... No, no. Quería que me preguntaras. Porque es más concreto y yo después me engancho. Bien, perfecto. No, quería preguntarle sobre el trabajo. ¿Cómo trabajan? Primero, ¿cuántas organizaciones y cómo está compuesta la red nacional? Y a su vez tienen una pata como en el territorio, claramente, pero hay una pata importante también en lo digital, en un laburo desde ese lugar también, ¿no? Bueno. Hay como dos... Ahí hay una cosa a separar, que está bueno que lo hayas preguntado en realidad porque eso habilita la respuesta. Hay dos cosas que son distintas, que es por un lado la red nacional de sitios de memoria y por otro lado el proyecto y colectivo de sitios de memoria. Perfecto. Que por más que en lo semántico suenen similares y aparte tenemos un vínculo hiper cercano con quienes lo coordinan y yo en mis trabajos trabajo mucho con ellos, no estamos involucrados directamente en lo práctico. O sea, no somos parte de lo mismo, ¿está? ¿No? Eso como aclaración... Eso está bien, está bien. Está perfecto. Trabajamos terrenos muy similares. Obvio. Y además nos estamos comunicando, ¿no? Totalmente. Permanentemente porque si hay datos de acá o datos de allá que puedan involucrar y ellos además tienen... Es un proyecto muy interesante realmente y además muy útil. Concretamente muy útil. Eso sería como un proyecto digital. Eso es un proyecto digital, pero realmente potente, ¿no? Sí, sí. Claro, lo nuestro, el ser, el territorio, la territorialidad, le da también un carácter un poquito más complejo en cierto modo y bueno, de ahí hay que nutrirse. Saquemos los digitales entonces y vayamos a... Claro, quería decir esto de las formas, ¿no? Que también importan porque la ley, bueno, que no la vamos a comentar, está además abreviada en el INPO y está por ahí en cualquier lado, la ley 19.641, si a alguien le interesa verla. Bueno, esa ley lo que genera, además de, bueno, un serie de ordenamientos de funcionamiento, está bajo la égida, digamos, de la institución de derechos humanos, preside, por lo tanto, la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, la preside la institución de derechos humanos, y está integrada por delegados de esta red de la que venimos hablando, de esta red de sitios, tres delegados, tres suplentes, está integrada además por el MEC, por la UDELAR y por la NEP. Delegado, un delegado. Y a su vez, instituciones importantes como familiares, madres y familiares, y CRISOL, y además instituciones del interior que también están representadas para compensar, digamos, esta situación macro que a veces se nos da con... Porque la Comisión es una comisión nacional, entonces en esa medida tiene que poder asentarse en el territorio. Este es el funcionamiento que empezó inmediatamente, que se generó la ley, primero fue presidido por Mariana Mota, ahora es presidido por Virginia Martínez, y allí, quincenalmente, recibimos los proyectos de las distintas comisiones, bueno, analizamos las distintas cosas, preparamos las placas, bueno, esto es como lo ineludible. Después hay un archivo, por supuesto, hay una cotidianidad del trabajo que se viene desarrollando, y hay también, no me sale la palabra ahora, pero es una documentación de todos los sitios que se han ido generando con sus fotografías, tiene un nombre que ahora me va a salir. Un catálogo. Un catálogo. Un catálogo, perfecto. Pero este no te viene la palabra. El catálogo también es interesante porque recoge de cada uno de los sitios su historia fundamental, su fotografía, lo que hicieron, cómo lo hicieron, y está actualizado, y está en la página de la Comisión Honoraria, dentro de la página de la Institución de Derechos Humanos. Eso es así por ahora. En realidad, Pablo, también preguntaba por cantidad de organizaciones, o en este caso de comisiones que integran la red de sitios, o sea, cada sitio de memoria tiene una comisión, por ley incluso, porque la ley lo estipula, y en realidad sitios de memoria declarados son más de 20, y después... ¿En el país o en Montevideo? En el país. En el país, sí. ¿Quieres aclarar algo? No. Y después hay algunos en camino a esa declaración, o después hay comisiones de memoria en todo el país que trabajan en red, con la red, pero de repente no representan a un sitio en particular, o bueno, o están trabajando en ello. Pero eso, es un número importante, que ojalá crezca, obviamente que eso tiene que haber un correlato narrativo histórico para que suceda, pero sobre todo está buena esta concepción de que atraviesa todo el territorio. O sea, hay una, por ejemplo, una que está en Medellín, o sea, entonces eso queda como muy marcado en cuanto a la globalidad del asunto. ¿Y cuáles son los requisitos para declarar un sitio como un sitio de memoria? Bueno, la existencia de una comisión, en principio, que envíe, que llene un formulario que está en la página, digamos, si lo vas a hacer absolutamente desde la nada, un formulario que está en la página, lo vayas llenando y que se pone en consideración de las reuniones que se hacen quincenalmente. ¿Y qué se considera? Y bueno, es decir, el lugar tiene que tener una vinculación directa con el tema de lugares donde se violaron los derechos humanos o lugares donde se llevó adelante la resistencia popular de las más diferentes maneras. Es decir, son ámbitos importantes, porque también quería señalar que es cierto, el trabajo que se viene desarrollando por parte de esta ley toma de alguna manera la ley de reparación, que ya no me acuerdo el número por qué, pero no importa, la ley de reparación, llamada de reparación, que estaba en el ámbito del MEC y sigue estando en el ámbito del MEC, una ley que ya tenía en sus artículos 7 y 8 una referencia directa al tema de la violación de los derechos humanos y a la necesidad de su señalamiento y la responsabilidad del Estado. Son dos artículos muy interesantes también. Eso que se produjo, porque claro, hemos visto el escalonamiento que ha tenido esto, el proceso de acumulación, esto que se produjo desde el 2005 en adelante, en sus diferentes etapas, dio como consecuencia muchísimos señalamientos, en este caso eran señalamientos nada más, es decir, cualquier lugar del interior, por ejemplo, un cuartel, el cuartel donde llevaron a Roslick, allí se puso una placa por parte de esa ley reparatoria y su artículo 7 y 8. Es decir, y todo ese trabajo, hubo instancias particulares como las marcas de la ciudad de Montevideo que están en la calle, en las veredas, que son esas esferas aplanadas, no puedo evitar decirlo, esas esferas aplanadas que tienen una marca, que tienen una reseña allí de lo que pasó allí, esos 29 lugares que fueron los primeros aprobados en la Junta Departamental en el 2010. Entonces, este proceso de acumulación llega a la ley y trae todo ese bagaje, ¿verdad? Entonces la ley sigue trabajando sobre esos mismos procesos, ya con carácter de ley, digamos. ¿Y qué hace? Retoma allí sitios de memoria, de acuerdo a lo que la comisión plantee, ¿no? Esto va a ser un sitio de memoria, porque aquí ocurrieron tales y tales cuestiones, violaciones a los derechos humanos, lugares clandestinos, casas, centros del Ministerio de Defensa, que hoy están todavía dentro del cuadro del Ministerio de Defensa y que fueron, en otra época, lugares de centros de tortura y de clandestinos de reclusión. Entonces, ahora tenemos más de 40 y pico de lugares entre señalamientos y sitios. Es decir, de esta nueva etapa. Es decir, no es un proceso, es un proceso interesante, no es un mal proceso. Nosotros siempre estamos a más. Claro, sin duda. Pero es como que, bueno, está en evolución, ¿no? Está en constante... La ley salió sin plata también. Claro, también, en la cuestión presupuestal ahí presente. Y después hay una cosa que, de repente, nosotros podemos contar esto y se entiende que los lugares que están dentro de la red hay como cierta homogeneidad, digamos, no solamente en su recorrido propio del espacio, sino en las posibilidades de trabajar en cada uno de esos lugares. Y, por supuesto que no, cada lugar tiene una dificultad o una característica que es muy propia. Porque una cosa es que vos puedas trabajar... Yo voy al ejemplo para que quede más claro, ¿no? En la ex cárcel de Cabildo, donde está el sitio de memoria, pero hay un espacio donde las compañeras expresas puedan trabajar, puedan, bueno, generar una concepción museística del espacio, dialogar con la comunidad, vincularse con la juventud, etc. Y otra cosa es cuando eso, trabajás con un espacio que es un cuartel, que sigue siendo un cuartel, entonces las posibilidades de trabajar desde el espacio son otras. Y en realidad es mucho más complicado, ¿no? Ahí es como parte de la disputa, de apropiación del lugar todavía. Claro, debí preguntar, porque obviamente con una ley las cosas cambian, pero hemos visto acá con muchas entrevistas que siempre hay una ley aprobada, pero que de una vez que, para que se pueda lograr todo el objetivo, ahí falta mucho, ¿no? Creo que... Que haya una ley no quiere decir muchas veces, o que hay seguridad de nada. La promulgación de una ley no significa más nada que la promulgación de una ley. Claro. Y en un cuartel, en un cuartel que al día de hoy funciona como cuartel, ¿cómo sería la forma de trabajar? Ah, buena pregunta. Bueno, el tema es que, a ver, yo estaba pensando mientras tanto, estas instancias de comunicación que tenemos, que necesitamos, que necesita la ley, que necesita la comisión honoraria, son muy importantes, porque también no solamente hay que hacerse cargo de esta resolución concreta, los sitios, las comisiones, los formularios, las historias, ¿no? Todo esto, la inauguración, la emoción, los abrazos, de todo lo que ha pasado, de todo lo que ya se ha hecho. Sino que también está el fenómeno de... que realmente se naturalice esto. Es decir, que sea parte, digamos, del encuentro natural de las cosas que son justas, además. Porque eso lo entiende también, por ejemplo, lo que tú estabas preguntando. Lo entiende también el Ministerio de Defensa. Entiende que hay justicia en lo que proyectó esta ley. El problema es que, digamos, después hay que articular muy bien qué es lo que realmente nosotros necesitamos de acuerdo a la ley. El ejemplo del 300 Carlos, Infierno Grande, que es un galpón situado en el Servicio de Armamento del Ejército, bueno, ese es un lugar, ese es un sitio de memoria. Es un sitio de memoria potente, además. Porque está en un lugar, digamos, estuvo oculto en un lugar militar. Porque además en ese mismo predio aparecieron restos desaparecidos allí, gente que había sido detenida allí y que aparecieron sus restos. Y porque además, digamos, es cierto, hay que reconocer esa situación, que parece sencilla, porque yo vengo acá, lo digo, convencida, por allí pasaron 600 personas, hay 13 desaparecidos allí, muertos allí, asesinados allí, de los cuales aparecieron solamente dos compañeros. Entonces, ¿cuál es la cosa para que efectivamente ese lugar, que por ley es sitio, se convierta realmente en un lugar que tenga una cierta musealización, que tenga un cartel, que puedan visitarlo los estudiantes, los profesores, con sus alumnos, la población en general? Nosotros allí tenemos una visita mensual. Esto es parte de lo que se consiguió hace tres años ya, pongámosle seguramente. Es una visita mensual, la gente se anota, y gente de Octavio Nadal, que es un arqueólogo del museo, no es arqueólogo, es antropólogo del museo, acompaña en la charla, también un testimonio, y bueno, y es una cosa potente, ¿no? Pero bueno, eso tiene que, no puede quedarse en eso solamente. Pongo ese ejemplo, y sería el mismo el ex-Geor, sería una situación parecida, porque también está ocupado, digamos, por... Y de pronto hay otras situaciones un poco más sencillas, como la de la propia Institución de Derechos Humanos, que tiene en una parte de la casona, que fue justamente el lugar de... Trajeron de Buenos Aires, los detenidos, y los tuvieron allí, y allí nació Macarena Hellman, y hay una musealización importante allí, que hoy se puede visitar, que tiene días, horas, guías, etc. O está La Tablada, que es un lugar más apartado, que es un lugar que está ahora, Inisa lo pasa a la comisión de La Tablada, pero bueno, es un predio enorme, es una estructura desarmada, y bueno, y ahí se puede, se hizo algo vinculado, por ejemplo, con una fotogalería que explica las capas de la memoria que ocurrieron en ese lugar, tan especial como La Tablada Nacional, ¿no? Es decir, que tiene toda la historia de los frigoríficos, del ganado, etc., etc. Y que después, desde el 77 al 83, fue cárcel clandestina, y con la salida de la democracia, cárcel de adolescentes y cárcel de adultos. Recién en el 2013, se abandona, se quiere hacer otra cárcel, y ahí el predio se cautela por una resolución judicial, y después viene la ley, y ahora es parte de la comisión. Pero ven que son procesos... Y ese es un caso interesante, como ejemplo de eso que decía Antonia, como de las capas de la historia y de los distintos procesos históricos que va teniendo un espacio, y capaz que un mismo ejemplo podría ser el penal de libertad, ¿no? Que tiene sus propias dificultades, ¿no? El penal de libertad es un sitio de memoria. Ahora, el penal de libertad es un sitio de memoria por lo que sucedió hasta el 85, ahora, el penal de libertad sigue siendo una cárcel hoy en día, y con características bastante complejas, ¿no? Entonces, ¿cómo entran en diálogo esas historias? La de ese pasado y la de este presente, deberíamos tener la capacidad de justamente generar una narrativa un poco más compleja, que dialoguen y que puedan poner en la concepción de la violación de los derechos humanos sin cerrarla a periodos históricos en este caso, o sí contando, enmarcando bien, pero sin darle la espalda a lo que sucede hoy en este tipo de espacios, ¿no? La ley de sitios, perdón, Noria, el marco temporal que admite, digamos, o que propone, están dos planos primero, que es el del 68 al 73, bajo las medidas prontas de seguridad, y después, bueno, tras el golpe de Estado, toda la dictadura hasta el 85. Pero también habilita que espacios que están por fuera de ese periodo y que hayan tenido una carga de violación de los derechos humanos muy presente desde el Estado, también puedan ser señalados como sitios de memoria. Esto habilita otro tipo de discusiones, pero está bueno que la gente lo sepa también, porque a veces se cree que no, solamente lo que pasó entre el 73 y el 85. De hecho, se aprobó, no nos van a echar, con justeza nos van a echar. No, de hecho se aprobó este... Sal si puedes. Sal si puedes, que hicimos el acto del año pasado, y ahora se aprobó el caserío de los negros, que es toda una historia que ocurrió allí en Capurro, ¿no? Exacto. Bueno, una historia muy interesante. Sí, de desalojos. De desalojos. Bueno, un placer. La verdad que da para hablar más, y bueno, vamos a seguir hablando a lo largo del año, así que muchas gracias por haber estado hoy acá. Mateo, vas a tener colaboraciones con nosotros, seguirás trabajando... Mi teléfono estaba prendido. Estamos ahí, gente de Ciudad, que siempre como colaborador también. Bueno, un placer recibirles. Quedaron algunas que otras preguntas. No, es imposible abordarlo todo. Pero seguiremos charlando, esto recién empieza en nuestro diálogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ya... Vamos a una pausa y volvemos en minutitos nada más. ¿Por qué, señor director? ¿Por qué el señor director se adelanta? No se adelantó. Un segundo. Vos tenés que apurarte por mal el avioncito. Para tirárselo a mi querido amigo Diego Soto. Ahí, tomá. Lleva. Nos vino a visitar nuestro ex realizador. Ah, porque otro tiene problema. En realidad no nos vino a visitar a nosotros. Vino a visitar a una compañera que está hoy acá. Se hace así como corazoncito, pero nada, ya tiene programas de la mañana. Bueno, vamos a lo que importa, que no es Diego Soto. No, claramente no. Nos importa la música, Noelia, y es el momento de disfrutar. Tenemos, le voy a dejar que presentes tú, pero porque, más que nada porque es una gran amiga, que nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces tengo como mi juicio un poco atravesado. No, pero está muy bien. O sea, qué mejor que presentar una amiga, pero bueno, no pasa nada, porque yo también la conozco. No soy amiga así tan cercana, pero hemos hecho barrio. Nos cruzamos en la carnicería y cocinamos esta nota. ¿Vos podés creer? Qué belleza, si esto no es Montevideo, ¿qué es? Bueno, ella es cantautora, tiene una trayectoria como cantante en distintas bandas y distintos proyectos. Japón. Pero hace unos años, desde 2019 por ahí, empezó su carrera solista. Tiene un álbum meditado que se llama Ecuación. Y bueno, va a estar tocando este miércoles, 22 de marzo, dentro del marco del ciclo Marea, en la Salacita Rosa, junto a, porque este nombre no me lo pude memorizar, y vos lo tenés acá. ¿De qué tengo yo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué va a estar? Va a estar con Clea Van Sant, no sé si se pronuncia así. O Clea Van Sant, je ne sais pas. Clea Van Sant y Leandro Aguistapache. Exactamente, pero entonces ahora vamos a disfrutar de la música de Liz junto a Nico Varela. No hay norte sin el sur Que puedas olvidar No hay izquierda ni hay derecha Que intentes ignorar No hay amor sin ecuación Que intentes ignorar Y seguro no hay arriba sin abajo Aunque lo intentes reparar Al extremo Hacia el infinito Ningún límite Imposible Imposible De resolver Sin sumar y sin restar Decías menos es más Sin hablar Sin hablar Sin hablar Por azar En un sistema caótico Sin constante No hay error Aunque lo intentes reparar Y la verdad Y la vida Y la arriba Y lo pongo En dimensión Al extremo Hacia el infinito Ningún límite Imposible De resolver Ningún límite Imposible De resolver Ningún límite Imposible Imposible De resolver Imposible 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 Claro que sí Esa mirada Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien La complicidad fundamental Bueno, un placer Muchas gracias por la invitación Por favor Por favor, amigo Noelia también Del barrio En el almacén Me crucé alguna Y otra vez también Por eso Sí, ese barrio Es brutal Bueno, decíamos eso Muchísimos años de carrera En la música Participando En otros proyectos Participando con muchos artistas También 2019 Me tiro a la piscina Y hago lo mío Y salgo con mis composiciones ¿Qué tuvo que haber sucedido? Para que tanto tiempo Y digas Ahora sí Me animo Bueno Primero que nada Tenés en carpeta Numerosísimas canciones Que podrían haber sido Dos discos anteriores Que nunca saqué Un poco por miedo Al desnudo Por miedo A presentar lo que uno es Lo que tiene para decir Y lo que también musicalmente Terminás transformando Y convocando a otros músicos Y músicas Y bueno Todo tiene su momento Claro En 2019 Cumplo 40 años Y dije Cumplo 40 Voy a sacar El maldito disco Y ahí se da un poco Justamente con Nico Varela Que fue el productor del disco Como ese encuentro De que él empieza a proponer Las canciones Que yo estaba haciendo Con Felipe Soto Mi dupla creativa Musical Y ahí las propuestas De Nico Cerraban por todos lados Y dijimos Bueno Hagamos ecuación Este es el disco Que quiero hacer Este es el momento Y es un disco Que gira en torno A esas canciones Que yo estaba componiendo En ese momento Que era durante mi embarazo Yo estaba con Japón Mi otra banda de rock De hecho grabé El disco de Japón Acorralando el viento Embarazada Y después de parir O sea Con los dos momentos Pero las letras Y la musicalidad De ecuación De mi disco solista También se gestaba Al mismo tiempo Que mi embarazo Entonces Eso es ecuación Ese momento Excelente Esa foto Sí Liz Vos te criaste Bueno hasta los nueve años Te criaste en Francia De hecho allá Empezaste a aprender piano Y eso ¿Tiene tu música Referencias de allá? De esa infancia? Bueno Claro Está buena la pregunta Yo nací Nací allá Y llegué a los nueve Aquí Seguramente Lo que más me Me influenció Es la música Cuando llegué a Uruguay Porque ya tenía Como una edad Más cerca A los nueve Diez Con más memoria Musical También Pero yo estudiaba Piano Y solfeo Y teoría Y bueno Todo esto aburridísimo Para una niña Yo creo que sí Sobre todo En la poesía A la hora de escribir Y sobre todo Al escribir En francés Me facilitó mucho Las lecturas La poesía Bueno La poesía Para Francia Para Uruguay también Pero para Francia Es fundamental Y yo creo que sí Y en lo que tiene que ver En el género musical Sí La canción pop Tiene mucho que ver Con lo que yo creo Como melodía Finalmente Sí Delice Liz Vamos al futuro Vamos a este 22 Como para también Contarnos un poquito De qué va a tratar El show Este artista Que viene también De Francia Cómo se da Ese vínculo Claro Este Bueno Esto es el miércoles 22 de marzo A las 20 horas En la sala Cita Rosa Es súper puntual Al otro día Hay un paro Que va a complicar Entonces tenemos que terminar En hora también Aprovecho esta instancia Para decirlo Este En sí Lo que vamos a estar presentando Es el cuarteto Porque voy a estar en banda Acompañada también Con Nico Varela Pero Nico es el bajista En realidad Este Joel Capdevil En guitarra eléctrica Y Martín Ibarguro En batería Es un cuarteto Que ya hemos compartido Distintas fechas En distintos eventos Pero la particularidad Es que tocamos En la sala Cita Rosa En el 2021 En un ciclo Que se llamaba Música en el aparador En plena pandemia De hecho hicimos una nota De ese ciclo Ah sí Que estábamos Este Es verdad Que fueron a hacer la nota Desde el hall Porque esto era en hall Y era filmado Y bueno Y era este Material audiovisual Sobre todo Era la época de la pandemia Y estaba buenísimo Porque la gente Caminaba ahí Claro Sí Se paraban en la vereda Y miraban a través del vidrio Tipo la música en vivo Ponían la amplificación Para afuera Sobre 18 de julio Entonces es Reproducir todo eso Que tocamos Que eran pocas canciones Y presentar Todo lo que es ecuación Las canciones Que tocamos En francés Durante Este evento Eso que les decía Eso que les decía Que revelo Que es el año En el que llego a Uruguay Tiene como si fuera Dos caras Dos lados Lado A Lado B Pero es norte Sur también Entonces en el sur Están las canciones En español En uruguayo Las composiciones Mías Y varias de ellas Con Felipe Soto También Y el lado B Del norte Es homenaje A la música francesa La que yo Relevé Como Interesante Cuando llego a Uruguay Que era lo que se escuchaba De música francesa Digamos Entonces es Música De los 80 Pero también es anterior A los 80 Porque hay O sea Canciones Hito franceses Que se siguen Escuchando hoy en día Y son muy anteriores Por ejemplo Edith Piaf Claro Así como ejemplo Creo que el tema Que vas a tocar ahora Es el 87 Por ahí Puede ser Si no es 87 Algo así Sí De France Gall Un artista muy Imponente Para la cultura Pop rock Francesa Y acá fue Tremendo hit Y acá fue La verdad que el nombre No me daba cuenta Hasta que me hiciste la prueba Y dije La Bueno amiga Esto es así Ya tenemos Ecuación Que lo podemos escuchar Esperamos 1987 En breve Tenemos el 22 Tremendo show Con tremendos músicos Y gran Compositora Así que un placer Recibirles Chiclines Muchísimas gracias Por la buena onda Los dejamos con Así que quédense ahí Vayan corriendo Que van a mover Un poquito así Nosotros Tal cual Como dice mi compañera Noelia Nos vemos mañana A las 18 Hermoso programa Chau chau Cierra Alice C'est comme une gaieté Comme un sourire Quelque chose dans la voix Qui paraît nous dire Viens Qui nous fait sentir étrangement bien C'est comme une gaieté C'est comme toute l'histoire Du peuple noir Qui se balance entre l'amour Et désespoir Quelque chose qui danse en toi Si tu l'as Si tu l'as Si tu l'as Tu l'as Elle a Elle a Elle a Ce je ne sais quoi Que d'autres n'ont pas Qui nous met dans un drôle d'état Elle a 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 Cette drôle de voix Elle a Cette drôle de joie Elle a Ce don du ciel Qui la rend belle Elle a 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 Ce tout petit supplément d'âme C'est C'est Indéfinissable Chat Cette Petite Flamme Et tape sur des tonneaux Sur des pianos C'est tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains Montre ton rire ou ton chagrin Mais que tu n'aies rien Que tu sois roi Que tu cherches encore les pouvoirs Qui dorment en toi Tu vois ça ne s'achète pas Quand tu l'as Tu l'as Elle a Elle a Elle a Ce je ne sais quoi Elle a Que d'autres n'ont pas Qui nous met dans un drôle état Elle a Elle a Elle a Elle a Elle a Ce je ne sais quoi Que d'autres n'ont pas Qui nous met dans un drôle état Elle a Elle a Elle a Elle a Elle a Elle a Cette drôle de voix Elle a Cette drôle de joie Ce don du ciel qui la rend belle Elle a Elle a Elle a ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!